Ok, a petición del público, hoy es momento de reaccionar a algo que se llama Jujutsu Kaisen ¿Lo pronuncié bien? Espero que sí, porque no es mi intención pasar vergüenza aquí Muy buenas chicos, seanvenidos otra vez a un nuevo video ¿Cómo andan pequeños caras de Kaisen? Espero que todo esté muy bien Bienvenidos sean todos una vez más a estas clásicas reacciones a animes que Pasti jamás ha visto en su vida Un sendero muy largo a convertirme en el otaku número uno de este mundo La metodología ya la conocen, ustedes me recomiendan un anime, una reacción a su primer capítulo Tiene que ser uno shockeante, fuerte, traumatizante Que sea digno de recordar para mí Este creo que es el cuarto que estamos haciendo Hasta con Titan, The Promised Neverland, Demon Slayer Jujutsu Kaisen, el cuarto Saben que no me gusta spoilearme, no me gusta saber de qué se trata, no me gusta investigar Yo me siento y reacciono Pero atención, antes de arrancar déjenme decirles una cosa Como muchos sabrán estamos muy pronto a mi cumpleaños Más precisamente estamos a poco menos de un mes y medio de mi cumpleaños Como muchos sabrán todos los años los festejo con ustedes, haciendo algo en vivo Pero este año creo que va a ser diferente Este año va a ser particular, estoy planeando algo nuevo para festejar mi cumpleaños todos juntos Te viene una bomba, incluye algo que no hice nunca jamás en mi vida Y que estoy seguro que a más de uno les va a gustar, a más de uno les va a interesar No puedo revelar mucha información porque está un poco crudo, un poco verde la situación todavía Pero bueno, la semana que viene creo que ya va a haber más novedades Me involucro obviamente a mí, actuando así Bueno, no puedo decir mucho más Solamente les digo que prepárense porque para mi cumpleaños Te viene algo nuevo, algo bomba Ok, no dilatemos más esta poronga Jujutsu Kaisen Por cuestiones de copyright, saben que tengo que cortarlo cada cierta cantidad de segundos Voy a verlo, dar mi opinión, a ver de qué se trata Y como siempre, si tienen un anime al cual quieren que reaccione Quieren disponible en la caja de comentarios aquí abajo Para dejar su recomendación Y no solamente dejar su recomendación Fíjense que alguien ya no haya comentado el anime que ustedes quieren que yo reaccione El más likeado como siempre Será el anime a reaccionar en la próxima ocasión Ok chicos, comencemos Ok, este tiene el mismo peinado de Jin de Attack on Titan El mismo Mismo corte y hasta casi mismo color Lo tienen como preso en un lugar de macumbas ¿Cuál de los dos? ¿De los dos qué? ¿Qué dos? ¿De qué dos estás hablando? Ah, ok, ok Ya tenemos nuestro primer dato oficial Jujutsu es una preparatoria, como una escuela Bueno, pero, ¿qué escuela más turbia? Está atado, está atado al suelo Con un montón de pergaminos de conjuros No, turbia 4, chabón ¿Dónde lo tienen atado? Esos son como pergaminos de protección De conjuros Se llama Yuji Itadori Bueno, este nombre me va a costar recordarlo Yuji Itadori No sé si él será el protagonista O él Pero bueno, uno de estos dos Es importante ¿Ejecución se cree que lo van a matar? Pero si no hizo nada Si acaba de aparecer Arranca la intro La cual no voy a reaccionar Porque es espacio muerto Espacio al pedo Que no suma nada a mi reacción Así que, adelantemos Este es el mismo pibe Que estaba encerrado antes abajo Esto será como tiempo antes Creo que hay problemas Con el abuelo de este señor ¿Esto es actual? ¿Es de COVID? ¿Por qué están todos con barbijo? Ok, hay un viejo en el hospital Que creo que es el abuelo Del otro chico Que estaba encerrado en las macumbas Bueno, el viejo es más agreta Que mi culo Dive, tu abuelo no te quiere Sabelo Mañana por la tarde Va a ir a ver a su abuelo No sé para qué Porque no te quiere ver Chicos, cuando alguien no te quiere ver No te quiere ver Punto Me encantan los animes actuales Que se ven como en 3D Son como planos 2D Pero dentro de un entorno 3D Está re loco Y me encanta ¿Y este quién es? ¿El nuevo Levi? Como siempre en todo anime Tiene que haber un Levi Es un flaco Blanco Con cara de culo Siempre hay uno así Siempre Ok, según Levi Hay un objeto maldito Adentro de esta casita Papi, no está adentro No te metas No está ahí adentro Ya lo vimos que no está Algo está buscando este señor Y está hablando con otra persona ¿Salió de paseo? ¿Cómo que de paseo? ¿Había un objeto o un ser vivo ahí? Es Levi Está igual chicos Está igual es Levi Quiere golpear a la gente No, club de ocultismo Esto es Yandere Simulator Oh my god ¿Qué hacen niños tontos? ¿Están jugando tipo la Ouija El juego de la copa Invocando a espíritus? Che, pero no se rían Es un club de ocultismo Chabón Te va a venir el demonio Y te va a poseer Ah, hasta la teta Los clubes sin actividades reales Deben dejar sus alas O sea que lo que hacen acá Es puro chamuyo y mentira Ocultismo mis bolas chicos Están pelotudeando El libro de los secretos del ocultismo Esta piba lo único que falta Que mate a todos ¿Ragby? ¿Se juega a rugby en Japón? ¿Esto es verdad? Ah, todo el equipo de rugby Terminó en el hospital ¿What happened? Empezaron las cosas oscuras Y turbias ¿Esto es real? ¿Esto es de verdad? ¿Niña de lentes? Bueno, estás como un poco paranoica Hija, de repente Sacaste un montón de libros Y textos extraños Hablando de desapariciones Cálmate un poco Esto no tiene ningún tipo de sentido Para mí chicos La changa acaba de explicar Que hace mucho tiempo Un hombre desapareció En la construcción de la escuela Y que ahora seguramente Los jugadores de rugby Se enfermaron por El espíritu que quiere Venganza ¿La loca te dio toda la historia Y explicación posible del mundo? No, había garrapatas Enormes insectos Chicos, las garrapatas son pequeñitas Se ponen gordas cuando te chupan la sangre Pero tampoco es tan grave Estos locos están traumados Con que quieren descubrir Algún coso secreto Y alguna actividad ilícita Que involucre al club de ocultismo Pero no chicos Están muy bien metidos Los toques de humor Claro, ya entendí Este pibe está inscripto También en el club de atletismo Y si está en el club de atletismo No puede estar en el de ocultismo Y para que un club sea válido Tiene que tener tres miembros Lo cual este club No los tiene Uy, llegó el entrenador Se está desmadrando todo mal Llegó el entrenador Del club de atletismo Donde este loco Supuestamente forma parte Está muy elaborado esto, chicos El profe contra el flaco este Pero lo va a estrangular Pero que es una carrerita Una carrerita de atletismo Pero que estúpidos que son, por favor Chicos, yo esperaba algo traumático Algo que me haga temblar mis tripas ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Ahí está, eso es lo que estaba Dentro de la casita ¿Pero por qué hay un monstruo Dando vueltas por ahí En la cancha de rugby? Uy, arranca la pelea Arranca la... O sea, qué pelito raro Que cargas, bro Es como que los picos De tu pelo están muy separados Y este no es alumno Este es un tipo grande No, pero el profesor Está enorme y todo Trabado y musculoso No tiene nada que hacer Contra el otro pibe Qué vergüenza Toda la escuela fue a ver Cómo compiten, amigo Ay, tengo miedo ¿Lo hará bien o lo hará mal? ¡Uy, qué dura que está esa chica, por favor! ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué le ganó? ¡Si está todo flaco! Ah, estos dos loquitos Usan a este flaco Para ir a lugares aterradores Del club de ocultismo Esto fue hace tres días Él es como el valiente Él es el protagonista, ¿no? No puedo estar equivocado No ¿Qué son maldiciones? ¿Hay maldiciones acá en esta serie? ¿La gente está maldita? ¿Qué acaba de pasar? ¡Corre 50 metros en 3 segundos! ¿Quién sos, Usain Bolt? El viejo es más odioso que mis naigas, chicos No sé qué le pasará Está como moribundo Y tampoco sé si será El padre de la madre O el padre del padre Extraño ¿Qué hora crees que está en el club, viejo? Son las 5 de la tarde ¿Hasta qué hora voy a estar en la calle? Ah, le decía Escúchame Tengo que decirte algo Antes de morir Pero pará No es tan trágico, señor Ay, ¿por qué no le hablas de los padres? ¿Qué pasa con tus papás, niño? Nieto de porquería Ok, el abuelo le da el consejo del año Que es ayudar a la gente que pueda Sin esperar nada a cambio Muy sabio tu consejo, abuelo Oh, pobrecito Él está solo ¿Pero qué hiciste mal toda tu vida? ¿No ayudaste a la gente, abuelo? No, no me joda Que se le murió el abuelo, ya Ay, no Uy, ¿lo encontró? ¿Lo encontró? Este cree que el otro tiene el artefacto secreto milenario oculto demoníaco Dejalo procesar la muerte del abuelo, culiado ¿No ves que se acaba de morir? Para mí que este no sabe Ah, pará Me acabo de acordar que el capítulo arranca con este Torturando a este otro Ay, es cierto, me he olvidado Ah, se lo encontró de verdad Lo tiene entonces 10.000 desaparecidos y muertos en Japón al año Ok, lo tengo ¿Por qué se sentaba así, en el hospital? ¿Maldiciones? ¿Pero son maldiciones tipo vudú o tipo brujería? ¿What the fuck? La energía negativa se acumula fácilmente en escuelas y hospitales Ok De alguna manera esto tiene sentido, chicos Esto no es real, ¿no? ¿Me está diciendo que de verdad las escuelas en Japón Esconden un objeto maldito para combatir las maldiciones? Ok, esta explicación es interesante, así que presten atención Con el paso del tiempo El poder del objeto para repeler las maldiciones se debilita Y eso trae maldiciones más nuevas y más fuertes y más actualizadas Como las nuevas versiones de COVID Pero no entiendo, ¿por qué moriría gente Por el simple hecho de que este pibe tenga el objeto? Ah, pibe, no te hagas ser gracioso porque te van a hacer cagar Ya sabes cómo termina esto ¿Recordá cómo arranca el episodio? ¿Qué talismán? ¿Qué talismán? ¿Qué talismán hablas? ¿Qué? Ay, le están sacando el plastiquito protector al tal... Ay, no, no lo hagas, se van a morir Ay, eso no tenía que pasar, chicos ¡Volvale, volvete a pegar! ¡Me jodas, es un dedo! Ay, no se está poniendo feo ¡Ay, qué cosa hermosa! ¡La reputa madre! Pero no entiendo, ¿son como demonios de verdad? ¿Demonios de otra dimensión? ¿Que vienen a comerse a la gente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malvados? Ok, chicos, corran No se queden acá Corran, váyanse No, Levi, no vayas solo Deja que te acompañe, eh... Jim Lel, la puerta, chicos La puerta Ajá ¡Qué horror, por favor! ¡Que se vayan esos bichos! ¡Ay, no, boludo! ¡Qué miedo que me hace, monstruo! ¡Apurate vos, Levi, por favor! ¿Se transformó en lobo? ¿Se transformó en lobo? No Invoca lobos ¿Por qué invoca lobos? Claro, cada uno de estos bichos se llama maldiciones O sea, cada uno de estos bichos es una maldición Sería como un demonio, creo ¿Entendí bien? ¡Ay, le está tocando! ¡Qué le está... ¡Chicos! ¡Le está tocando! ¿Por qué esto está tan... ¡Ay, le está tocando los senos, chicos! ¿Qué estoy viendo? ¡Ay, qué hermosa imagen! Acá vemos a la maldición Tratando de comerse a la chica Junto con el objeto demoniaco ¿Y qué pasa si se lo come? Se va a comer el dedo Llegó volando por la... ¿Cómo subiste hasta ahí arriba, bro? ¿Pero a una persona le puede meter una piña A una cosa de estas? ¿Pensé que era el tipo más sobrenatural? ¡Ay! ¿Se rompió? ¡No! ¡Los lobos se están comiendo la maldición! ¡Sagan ahí! ¡Se van a contagiar! ¿Qué cosa? ¿Shikigami? ¿No son como los Shinigamis? ¿De Death Note? ¿No son similares? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Sí, como que este pibe actúa Medio extraño, ¿no? No como una persona que ve esto Por primera vez Como que lo tiene demasiado superado Si yo llegase a estar en tu lugar, hermano Me hago pis y caca Y hasta quizá vomite Lo mi... Lo mínimo que quiero Para la gente que conozco Que tenga muertes dignas Nunca darle una vida larga Próspera Un poco de felicidad ¿No? No, muertes dignas El dedo de Ryomen Sukuna no yubita El dedo de Ryomen Sukuna no yubita Pero ahora está como más grandote ¿Qué? Uno no escupe sangre Y después se levanta como si nada, ¿eh? Quedate quieto ahí ¡Ay! ¡Se lo ponieron los perros! Y esto después nos sale en las noticias Nadie se enteró que un demonio destruyó toda la escuela ¡Tíralo un Kamehameha! ¡Hace algo, por favor! Una maldición exorciza otra maldición ¿Cómo traes una maldición nueva? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿El abuelo es una maldición? ¡No! ¡Es el dedo! ¡Gáralo! ¡Gáralo! ¡Ay! ¡Sácate eso de la boca, cochino! ¿Qué te hace? ¿Estás listo? ¿No estarás pensando en comerte ese dedo? ¡Por favor! ¡No lo ha... ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Está en trance! ¡Está en trance! ¡Es un demonio! ¡Ay! ¡Hace algo! ¡Ay! ¡Le tiró un Jujutsu! ¡No! ¡Eres Duki! ¡Se te ató la cara! ¡Ay! ¡Le salió otro ojo! ¡Qué horror! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajajaja! ¿Qué está pasando? Acaba de reencarnar en... ¡Ahora entiendo! Al principio del capítulo, él le estaba preguntando cuál de los dos era. ¡Claro, reencarnó! Amigo, pero ahora está mucho más grande Está ancho, tatuado Y más demoníaco que nunca ¡Super Jujutsu! Ay, pero qué fiero culiado Tienes como cuatro ojos ¿Quién dijo eso? ¿Él se está hablando a sí mismo? Coexisten dos personas dentro de este niño ahora Conforme a la... ¡Ay, hay normas del Jujutsu! ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, chicos, esto está súper raro! Déjenme ver si entendí bien Hay maldiciones y objetos que sirven para luchar contra las maldiciones Este pibe se comió una La maldición reencarnó en su cuerpo Y la reencarnación pensó que iba a tener el control total sobre él Pero no, porque él todavía puede controlar parte de... Esto es un caos, chicos Es confusa y creo que es un anime para entenderla al ver muchos capítulos No es tan traumatizante Por no decir que no es traumatizante directamente Está buena, me gusta Pero sigo sosteniendo hasta el día de hoy Que Attack on Titan y The Promise Neverland Siguen siendo las dos más shockeantes que he visto Y ahora, por favor, recuerden que si me van a recomendar un anime al cual reaccionar Tiene que ser de ese estilo Tiene que ser una cosa que lo ve y yo diga ¡Ay, la puta madre! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? No puedo pasarme la vida reaccionando a un anime entero Solamente reacciono a un episodio Y si conocen un anime que está bueno Pero el episodio bueno no es el 1 Es el 4 Bueno, díganme, che, mirad el capítulo 4 de tal anime Y dale que va Si el video les gustó, chicos, por favor no duden en suscribirse Y activar la campanita para enterarse de cada vez que subimos un nuevo video Síganme en redes sociales, Instagram y Twitter Cuando no me encuentres acá me vas a encontrar muy probablemente en mis redes sociales Recuerden además que todas las noches pueden encontrarme también en mi página de Facebook Gaming Jugando con amigos, charlando con suscriptores, pasándolas realmente bien Así que si te quedaste con ganas, por favor, buscame en mi página de Facebook Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video, chicos Así que hasta entonces Recuerden portarse bien, hagan la tarea, coman vegetales Y esto es por ti, niño bipolar ¡Ay, seguirás siendo bipolar! ¡Hasta la próxima!